Mira como este loco Por ti Se está muriendo Mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere Decírtelo ¿Cómo es que él te quiere? Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor Anhelo Por siempre Por siempre El amor El amor De tu alma El calor El calor Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho Muy feliz Muy feliz Es mi mayor Anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Te quiero conquistar Con canciones Con canciones Bonitas ¿Cómo puedo empezar A decirte que estoy Plenamente enamorado Amorado De ti Que nací Para amarte Que me hiciste Un poeta Que a través De los días He aprendido A quererte Con todas Mis fuerzas Y que invento Pretextos Para venirte A buscar Que en mi vida Amanece Por el sol Que me das Que no hay otra persona Que me haga vibrar Y sentir Tanto amor Que por ser Como eres Mi vida Te la doy Te quiero conquistar Con canciones Y rosas Ya quisiera gritar Y gritarte que estoy Plenamente enamorado Inhumorado De ti Que nací Para amarte Que me hiciste Un poeta Que a través De los días He aprendido A quererte Con todas Mis fuerzas Y que invento Y que invento Pretextos Para venirte A buscar Que en mi vida Amanece Por el sol Que me das Que no hay otra persona Que no hay otra persona Que me haga vibrar Y sentir Tanto amor Que por ser Como eres Mi vida Te la doy Mi vida Que por ser Como eres Mi vida Te la doy Mi vida Te la doy Ha pasado mucho tiempo Desde aquel día En que prometimos Amarnos Toda la vida Y entregarnos Todo Sin poner Medida Sigue Fresco El recuerdo De ese primer beso Que te di En la iglesia Nuestro pacto Que juramos Con dos anillos Grabados Con nuestros nombres Entrelazados Cuando cierro mis ojos Puedo ver Lo linda Que te veías De blanco Orgullosa Caminando Con tu padre Del brazo Cuando ibas entrando En la iglesia En la iglesia En la iglesia En la iglesia En la iglesia